Me encanta que como se puede ver, ah, no más, ya están sin verla a mi, May, todo el tiempo sin verla, güey. No, se ve perrona, mi chancor. No, ya vieron ganas de volverla a invertir, mi, May, no, la gente se ve bien perrona, güey. ¿No había visto que ya le pintaron arriba de color crema a mi, May? El techo crema quedó. Que hola, hace esa banda que traza, bienvenidos a un videazo más de Enchulando a la Chula. Ahora, estamos por finalizar este gran proyecto. Como vieron, estamos dejando la combi de poca madre, pero si ya toda la chamba se hizo de una parte y se le hizo jalatería, se la arregló mecánicamente. Ya, ¿qué más da meter unos rinesates pasados de lanza y meter unas llantas chulas? En el video pasado ya les enseñamos algunos rines de los que nos mostraron acá y ahora estamos en el nuevo lugar. Vean nada más, mis santos, cuántos pinches rines hay aquí, güey. Todo eso hasta arriba, papi. Todo de este lado, patrón. Nunca, nunca había visto un lugar que tuviera tantos rines, la verdad está todo de poca madre. Y aquí nos lo recomendó el buen Mitchell del servicio Frank Refinish. Y estamos en Autoboutique América, que se ubica aquí en la Doctores, bandita. Ahorita les vamos a decir un poco más de lugar, pero aquí va a ser el lugar donde vamos a escoger los rines y las llantas que tienen el negocio aquí al lado. Así que vamos a enseñarles un poco del lugar y todo este pedo y ayúdenos a escoger los rines de la chula que deben quedar a la altura de esa pinturaza que se le metió, bandita. Acompáñenos. Aquí hay de todos, güey, todos los tamaños, todos los sabores, colores, güey. Y nos dicen que allá está el local más choncho, aparte de que estamos visitando aquí. Hay otro local donde tiene todavía más modelos. Pues vamos para allá, ¿no? Que me enseñen todos y ya le seguimos grabando, bandita. Aquí estamos, güey, del otro taller. Aquí no, mamá, está bien. Hay otro tipo de rines, güey. Y es también acá al lado. Ahorita les vamos a enseñar todo el cotorreo. Va a estar difícil elegir entre tantos modelos, pero el compito nos va a ayudar ya con su conocimiento. Nos va a decir cuáles son los que más le quedan a la combi, con qué yantas quedan más chido y todo ese cotorreo. Pero ya por último les enseñamos la otra parte para que van aquí que hay de Toño, mijo. Toño, may. Mira, papi. Aquí ya está chambeando la banda, güey. Ya tienen dos, tres carros aquí que le están cambiando los rines y las yantukis. Pero vean nada más, güey. El paraíso del ring patrón. De todo, de todo. Tenemos de este lado, may. Están chidillos, ¿no? Están chidillos esos de Volkswagen, güey. Nada más que hay un chingo aquí para escoger, güey. Es una colorillita del color que quedó la combi, may. No, yo creo que va a estar difícil escogerlos por mi propia cuenta, güey. Vamos a conocer aquí al compita que tiene todo este negocio para que nos diga cuál es el que quedan chido. Y los cuento un poco, porque ustedes también quieren rines, para que les cuente un poco de cómo, dónde los pueden conseguir, dónde se ubican y ese cotorreo, banda. ¿Cómo andamos, güey? ¿Cómo tenemos aquí? ¿Cómo andamos aquí para que te conozca la bandita? Bueno, mi nombre es Jesús. Aquí estamos nosotros. Te voy a Jesús. Y todo acá, todo el negocio se llama... Sí, Autobutica América. América, güey. Voy a tomar el atrevimiento de su tarde, carnal, aquí. Adelante. Está incómodo aquí. Me imagino que es donde chalean, ¿no? Sí, es donde estamos los cómodos. Desde aquí ves la vida a pasar, papi. ¿Ves aquí a dos, tres vecinos? Sí, no, está bien. Desde aquí vemos todo, analizamos todo. Está de puro pedo, carnal. Está cómodo. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí en este cotorreo, güey, de los rines? En este llevamos ya... Bueno, yo aquí llevo 10 años. Mi papá empezó el negocio desde hace 35 años. Un negocio familiar. Ah, qué chido, güey. Sí, ya tiene un buen rato. Y me comentabas hace rato que empezó en un local chiquillo de allá de la esquina. Y ahorita ya se fue poco a poco se fue ampliando. Sí, exactamente. Mi papá empezó desde hace muchos años en un accesorio. ¿Siempre fue de lo mismo, güey? De puro rines y llantas. Bueno, antes pues no había tanto rin de aluminio ni rin de porción. Sí, era como más básico, ¿no? Más rin de fierro, tapón. Sí, sí. Sí, poco a poquito. Llantas, rines. Ahora ya hacemos suspensión, frenos. Ah, güey, ya su tallero es bien completo, güey. Y aproximadamente, ¿cuántos modelos de rines tienen aquí, güey? La última vez que contamos, yo creo que modelos diferentes de rines tenemos entre 1.000 y 1.200. Diferentes de rines. Ah, mames, güey, son muy chingos, güey. Sí, en stock. Todo lo que tenemos lo tenemos aquí en stock. Aquí, al que llegue a buscar algo, a huevo lo va a encontrar. Y dices que hay de todos los presupuestos. Está chido, ¿no, güey? Sí, sí, tenemos de todas las marcas. Manejamos marcas más accesibles, manejamos marcas premium, importamos rines, rines forjados. Ah, güey. De todo tipo que tenga que ver con rines, llantas. Todo eso lo tenemos. Sí. Y digamos, si uno va a ver así, alguien llega, no, güey, está entrando erizo, pero quiere unos rincitos chidos, ¿cómo más o menos cuánto le pueden salir? Pues mira, no sé, por lo regular unos rines 17, es que quieran. Te gastas alrededor de 12, 13 mil pesos ya con llantas, ya de ahí hasta donde tú quieras. Ah, con llantas, sí. Está chido, ¿no, güey? Sí, manejamos rines desde rines 13 hasta rines 30, es el más grande que tenemos ahorita. Y ya si llega un mamarón, si llega un pinche, un señor de esos que parecen narcos en camionetón. Sí, no, tenemos de todo, llantas de gajo, MT. ¿Sabes cuáles son las de gajo? Las de gajo son las que ocupan más en terracería, lodo, es brecha, todo eso es lo que. Ah, huevo. Todo lo manejamos. Y así como una, el rim más mamalón que tenga, ¿cuál es, nos puede decir cuál es el más? Uy, es que en cuestión de modelo tenemos varios, en cuestión de marcas también tenemos varias y precios. ¿Cuál sería así el chido, que digas, este es el top, este es el que... Pues mira, ahorita nuestro fuerte y nuestra marca de aquí de la casa es Rotiform, es una marca americana. Ajá. Pero estamos trayendo rines Black Diamond, OZ, Aspaso. ¿Y eso es como en cuantana más o menos esa marca o en mamalón? Es un juego de rines si te gastas yo creo que entre 25 y 50 mil pesos. 50 mil euros en el juego de los rines, güey. Sí, más llantas. Está muy, muy, muy perrón, güey. Nos ajustamos a todos los presupuestos. Está chido que tenga para todo presupuesto también de llantas, me imagino, hay de todo tipo de presupuesto. Sí, sí, claro, manejamos llantas, líneas económicas, líneas premium, de todo. A huevo, carnal. Qué chido, pues ahora sí voy a necesitar de tu ayuda, carnal. No, no, ya vamos. Yo no le sé tanto a este cotorreo, dime como qué rines le quedarán chido a la combi. ¿Ya viste más o menos cómo le está dejando el Frank Refinish o no? Tú no te preocupes, tú solamente déjate querer. Uy, papi, ájale. Por ese no, no. No hay problema. Esas palabras me prendes, man. Bueno, papi, va, pues dime y te sigo cuál es. Sí, claro, mira, pues algo de lo que vimos para tu combi. Yo digo que una Honda así como más euro, ahí sería más o menos a tu gusto. ¿Qué quieres? ¿Algo euro, algo clasicón, algo deportivo? A ver, clásico y deportivo, ¿cómo se llama? Mira, entre clasicón y deportivo tenemos lo clásico, que es como el tipo panal. Se ve chingones, ¿verdad? Sí, 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 hay modelos bastante bonitos. Y se crea así que se vea como cholilla, como combi cholilla. Si quieres algo así como más cholón, algo así, pues tenemos, hasta de guerrilla tenemos, mira, o sea, el límite lo pones tú. Está bien verga, güey. Está de guerrilla. Están bien chingones, mi maje. No, ni las balas le hacen daño a estos, ¿vea, carnal? No, no, estos, nos los está solicitando Rusia, imagínate. Ah, güey, güey, está puro pedo, güey. No, aquí hay de todo. Acá te voy a mostrar otros modelos. Va, va. Estos son como modelos más, más como de la época, para los que quieren conservar la línea. De esa, de la medida de la combi, ¿cómo cuáles serían? Cinco en 112. Cualquiera de estos, si te das cuenta, estos vienen ciegos, no traen entrada. ¿Qué son ciegos? Para la banda que no sabe. Ah, para la banda que no sabe. ¿Qué son los ciegos? Ciego quiere decir que es un ring que no trae entrada, así le decimos nosotros ciegos. ¿Por qué? Porque se personalizan dependiendo a la entrada, a la medida y para el carro que se requiera. ¿Cómo es que no traen acá? Sí, todo eso que no trae entrada, dicen, uy, ¿cómo van puestos? Pues se hacen, se hacen como un tránsito a la medida. Ah, está bien verga, güey. Está bien chingón, güey. Y me imagino que con este tipo de rines debes tener un chingo de cuidados para andar en la calle, ¿no? Acá ir viendo. Sí, como todo, sí, mientras más grande es un ring, pues más cuidado, con más cuidado hay que manejar porque la llanta es más pequeña. Ah, huevo, sí, sí. Y es más chido porque ya vas más lentito, tenés más la banda. Sí, 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 claro, claro, el chiste es pasar. Pues ahorita vamos a que nos enseñe unos, unos tres, cuatro opciones para ver cuáles se quedan. Sí, va, va, me late. Y ahorita le seguimos, bandita. Cámara, acompáñanos a escoger los rines de la chula, May. Bandita, pues ya hemos hecho la selección de cuatro rines que sentimos que quedaran chingones acá con la nave, carnal. ¿Nos puedes explicar más o menos cuáles son estos, carnalito? Se aprecia el buen gusto, mira. Mira, aquí están estos. Estos son más como tipo Love Rider, así como más cholón. Sí, se ve. Más como de la onda, de la camionetita. Tú, ¿cuál dirías entre los, esos dos oscurillos y estos, cuál es? Entre el gris oxford o entre el gris claro. Yo creo que el oxford por el color que la vas a pintar, va a quedar una combinación mucho mejor. ¿Puede resaltar el machino? Va a resaltar. Eso también me gustaba. El otro modelito es algo más moderno, conservando de Volkswagen. El color no me convence tanto, pero había que juntarnos. Ya puestas a ver cómo se vería. La verdad es que ahora, hoy en día, la gente quiere algo diferente. Quiere que su carro sea completamente diferente y otro estilo. Quiere poner su estilo. Y el otro modelo que te comenté, pues ese sí es un porciento original. Está bien chingón. Son nuevos y es como una, como una, una clásica, ¿no? De Volkswagen. Sí, se ve chingón ahí bonito este. No es tan deportivo, no es tan futurista, pero sí. Sí iría bien. La combinación se ve chida acá en negrito. Sí, tenemos una difícil decisión, pero. Se ve chingón. Pues este. Yo tengo que quedar muy bien. ¿Cuál es más chidos? Está bien, verdad, tembada. ¿Cuál es de estos dos? Estos y los de, los de allá de la orilla, papi. Es que también se ven bien verga, pero ese va a resaltar más por la, por la. Sí, ya teniéndolo aquí, ya presentamos uno, otro. Va, va. Y ya echamos ahí la comparación a ver cuál se ve mejor. Vamos a poner estos tres para ver cuál se ve más chido. Sí, claro. Estos dos y el de la orilla, ¿no? Los que gustes, claro que sí. Que se ve más verga esa güey. A ver qué tal. Bandita, después de varios minutos de meditar, pido unas buenas cheras que nos invitó aquí mi compa. Ya hemos tomado la decisión, mi gente. Y estábamos al final entre estos dos. El mismo modelo, solo cambiaba el tono, pero creo que sí me voy a brillar por estos, May. Siento que se va a ver, ah, ándale, porque querías tomar, ¿va? Siento que se va a ver bien cholota este, May. El color está bien emperrón, siento que va a resaltar mucho, güey. Y sí, güey, sí, desde que me lo enseñó el compita, siento que estos van a ser los chidos. Los otros también me la tiraron más chido, los que traen negro, güey. Pero para cómo quedó la combi, cómo la pintaron, siento que estos van a ser los ideales, carnal. Y ya nada más voy a pedirle la ayuda aquí al conocedor para que nos diga qué pedo con las llantas, cuáles serían las que le quedarían mejor. Y después vendrás tú, mis santos, aquí a montarlas. Ya va a ser sorpresa para mí, güey. Vas a venir a ver cómo las montan. Y en unos días les vamos a enseñar la combi cómo queda al 100 terminadita. Y ustedes nos van a acompañar ahí a descubrirlo, bandita. Pero mientras vamos a decir al compita cuáles llantitas van a ser las perronas, pero... Y imagínenselos en la ranflama, ¿eh? Váyanselos, imagina. Ya elegimos esos, ¿cómo los ves, güey? No, sí, sí. Sí, es un buen cambio, la verdad. Es una buena elección. Va a lucir chilo, ¿no? Sí, el color está bien. Ese color está bien. Perfecto, carnal. Y ahora tú nos vas a decir qué llantitas sientes que le quedarían chidas. Sí, sí, yo me encargo de las llantas. Tú no te preocupes. Va, va. Eso déjamelo a mí. Va. Considerando que la vamos a bajar. Se va a ver muy, muy padre. Tú, tranquilo. Va, carnalito. Encargamos nosotros. Vamos para ahorita ya viene mi carnal aquí a ver todo el proceso de las llantas. Y gracias, carnal. No, al contrario. Invita a la bandita que le caiga aquí a tu botellera. Sí, claro. Estamos aquí en la Colonia Doctores. Doctor Andrade número 337. Y pues aquí está su servidor Jesús a sus órdenes. A vos, mi Jesús. Está muy chico. Todo lo que buscan aquí lo van a encontrar. Todos los presupuestos, todos los modelos. Si llegan acá jodidos. Acá no, aquí hay el presupuesto ideal. Y si llegan también bien parados de culo. De que no, bíchame, los más caros también hay, güey. También hay. Te caen de los cinco y con los rines más perrones. Sí, también hay. Carnal, muchas gracias, carnalito. No está de poca madre, güey. Cuídate mucho, cuídate mucho, muchas gracias. Y gracias por las atenciones. Y por la chenita que ahorita nos la vamos a seguir chingando, güey. Vamos a seguirla, ¿no? Nos están esperando ahí en el taller, el Frank, pero que nos espere, güey. Aquí estamos tomando bien a gusto. Tranquila, tranquila. Estamos tomando, güey. Mi bandita, ya ha pasado un año, mi May, de que venimos por última vez a ver la combi. Ya estamos aquí con el jefe. Nomás no podíamos, güey, ponernos de acuerdo por sus tiempos, por mis tiempos, por un chingo de cosas que pasaron. Pero no podía venir a ver la combi. Y ahora sí, mi gente, ustedes van a ver el proceso en lo que ha avanzado durante un año. La neta no ha sido mucho, pero creo que ya estamos muy cerca, muy cerca del resultado final, ¿no, mis santos? Creo que ahorita ya estamos en la recta final para que la chula quede al 100 y nos la entreguen ya completamente chingona para echar los roles, mis santos. Y para grabarle videitos a la banda, no lo que quiera, ahí vamos a... Yo creo que cuando tengamos la combi se nos va a antojar hacer un chingo de cosas acá, echando el rolecito en diferentes lados. Ahí andarán viendo, bandita. Pero mientras veamos qué tal va quedando la chula, mis santitos. Vente. Mi santos, ¿cómo se puede ver? Ah, no más. ¿Ya cuánto sin verla, mi May? Todo el tiempo sin verla, güey. No, se ve perrona, mi santos. Se ve chida, la neta, güey. No, ya tuvieron ganas de volverla a invertir, mi May. No, la neta se ve bien perrona, güey. ¿No había visto que ya le pintaron arriba de color crema, mi May? El techo crema quedó. Quedó ahí el tono bien perroncísimo. Ven, vamos a verla de cerca, mi May, a ver qué tal van aquí el jefe. Vean nada más aquí esto ya está pulidito, jefe. Así va a quedar toda, toda parejita. Así, toda, toda. Qué belleza, güey, no, hombre, mi May. A ver, aquí estamos con el mero patrón. ¿Qué traza, jefe? ¿Qué tal ve el avance aquí de la chula? No, pues ya se le ve la forma. ¿Sí, va? Ahora sí se ve chida, güey. ¿Ya te da pena sacarla a la calle como cuando llegó, va, jefe? Sí, no, la verdad es que me aventé como unos tres, cuatro meses con el taller cerrado. Ajá, ¿sí? Ahorita me daba pena. Pero pues ya ahorita ya le... Ya ahorita ya estaba bien. Con todo, jefe, a darle. Sí. Va, 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 eso es todo. Ya, ahorita ya nada más es que el cristalero venga. Ajá. Para que le acabe de poner esos vidrios aquí. Serían estos, como la mitad de los vidrios más o menos, ¿no? Sí, más o menos como la mitad. Le damos una repulida así de esas, este, súper profesionales. A huevo. No, pues sí va a quedar súper chido. Y nos vamos a poner las llantitas, ¿no? Llantitas y rines, ¿no? Para que... Unos zapatitos, sí, para que se vean. Porque pues sí, esos que traía se ven chidos, fíjate. Sí. Ahora ya unos acá cromaditos, bien cholos, ¿no? Ah, bien cholos. Bien cholotes, a ver, perrón a mi mae. Sí, no, pues así, así la ves, se ve, se ve padrote. Sí, la neta sí. Pero ya con sus zapatitos nuevos. Sí, a huevo, huevo que sí. Tú sabes, tú sabes. Sería nada más los rines, llantas, el cristalero que ven aquí. La vestidura. La vestidura de los asientos, sí, ¿no? Porque ahorita están todavía los viejitos. Las tapitas de ahí y todo eso, ¿no? Que se ponga acá chido. Y ahora que vuelvas, ya la vas a ver otro. Bien distinta, va, va, va. Pues la neta sí ya, viéndola otra vez, ya me emocioné, jefe. Igual como que la dejé de ver y pues lo dejé allá, que nada más pasara el tiempo, pero ya volviendo a verla chula, sí dan ganas de seguirle metiendo, echándole ganas. La neta está chingoncísima. Va a ser una buena camionetita. Y aquí el jefe, que no te convencí el color cuando lo elegí, ¿verdad? No, 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 dice, no, la verdad se va a ver así medio charrita, ¿no? O sea, yo, yo creía que. Viñerito como el dueño, dice. No, yo, yo creía que como todas las combis viejitas, un pistachito, un beige, ¿no? Sí, sí. Cuando me dijiste que querías un candy como el del Mazda, más o menos, dije, no, se va a ver medio charrita. ¿Y qué tal ahorita? No, sí está chingón. Lo tengo ganas de echar un rollo, mi mamá. Sí, la neta sí te la sacaste. Allá donde le pulí, ya viste como. Sí, quedó muy chingón, ya lo vio la bandita. Y pues esto es solo el inicio del final, ¿no, mis santos? Ya estamos en la recta final del avance de la combi. Y pues ya los siguientes procesos aquí los vamos a venir a seguir grabando. Aquí con el jefe aprovechando que ya está otra vez trabajando al 100, ¿no, patrón? Al 100, ya estuvo, la pandemia ya estuvo. Ahora sí, jefe, ahora sí. Los que quedamos vivos ya la hicimos. Sí, ya vamos a seguirle echando ganas, ¿no, patrón? A huevo, jefe. Te transa, mis santos. ¿Cómo ves acá la poderosa, güey? Me anda pasando algo, mi mae. Conforme veo que le van metiendo más cosas nuevas, güey, como que las cosas viejillas que le quería dejar ya se ven muy puteadas, ¿no? Las hace ver todavía más viejas, güey. Así como cinturoncillos que son los originales o dos, tres cuadras de ahí del tablero o acá otras cosas, güey. Siento que ya se van a ver muy puteadas y las dejo así con la comilla chida, ¿no? Así que yo creo que vamos a seguirle invirtiendo de adentro, mi mae, para dejarla como queremos. Y vamos a tardar más en ver el resultado final, pero siento que va a valer la pena, ¿no, güey? Se va a ver chingón. Pues por ahorita creo que ya es todo, mis santos. Le podemos hacer un video a la bandita que ya andaba pidiendo mucho, ¿no, güey? Que andaba pidiendo mucho esto de ver el avance de la chula. Yo también quería, el jefe quería, todos queríamos, pero nomás no se podía seguirle metiendo. Pero ahora sí, ya mi mae, ya nos juntamos la tanda del santos y la mía. Y ya la vamos a meter sabroso. Y van a ver cómo ya va a quedar cada vez más chida. Y ya le vamos a seguir trayendo los avances de cómo va quedando aquí esta belleza de nave. Que no, cada vez me enamoro más, mis santos. Creo que sirvió mucho que vinieramos a verla, a hacernos un espacio para venir acá, güey. Porque neta sí me emociona más, güey, a verla así, güey. Que ya está casi terminada, el color bien chingón, güey. Que ya la pintaron de arriba, que le están cambiando los cristales. Y digo, no, pues, es tan verguísimo este carro. Ya tengo que manejarlo lo más pronto posible. Así que la vamos a seguir echando chingazos para que quede bien. Y ustedes, gracias por seguir apoyando y estar al pendiente del avance de esta camioneta. Y de estar al pendiente de todos los videos que subimos, mis maiz. Gracias por seguir este canal con certificado de humildad. Si llegaron hasta el final de este video, pongan hashtag. Que siga el tuneo, mi mae. Que siga el tuneo de esta chula porque neta ya me emocioné. Y tiene que quedar perroncísima, mis maiz. A todos los que comentan en el hashtag, les vamos a dejar un carazónzote como muestra de agradecimiento. Y espero que también se ayuden dejando su like. Si pueden ver los comerciales, nos salían un palototote, mi mae. Y suscribiéndose al canal porque ya somos más de medio millón. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Y nosotros nos vamos a seguir viendo por acá. Y le vamos a seguir echando todo el certificado de humildad, mis maiz. Ahora sí, ya no les voy a quedar mal con esta chula, mi mae. Bandita, en el siguiente video van a ver cómo le quedan sus llantitas bien perronas a esta chula, mi mae. Porque como vieron aquí, ya fuimos a elegirlas. Ya vimos cuál es la que nos conviene más. La llanta perrona, el ritmo chingón. Y en el siguiente video ustedes van a ver cómo se estrenan aquí los zapatitos de esta chulada de combi, mi mae.